¡Hola, hola! Aquí vamos entrando a Sayachepetén. Vamos a hacer un pequeño recorrido por las calles de Sayaché y vamos rumbo al río La Pasión, un hermoso río aquí en Sayachepetén. Queremos mostrarles el ferry, la forma en que atraviesa los vehículos en el río La Pasión, porque no hay puente, entonces el ferry atraviesa los vehículos de un lado a otro del río. Quiero que conozcan, muy bonita esta experiencia aquí en Sayachepetén y la queremos compartir con ustedes. Abrazos mis amigos. Ahí estamos viendo que ya el ferry ya salió. Es un lanchón grande que tiene bóvedas de aire movidas por un motor que está allá de aquel lado. Ahí pueden ver dónde va el maquinista o motorista, como le podrían llamar. Ahí se pueden ver las olas que va haciendo el motor, el motor del ferry. Ahí pueden ver ustedes los vehículos que cruzan el río, porque no hay puente, ¿verdad? Y allá del otro lado ya están esperando otros camiones, miren. Pasan camiones de aquí para allá y de allá para acá. Depende cuánto sea la carga que lleven, así los pasan. Ahora cuando son vehículos pequeños, meten varios. Yo he visto que meten como unos ocho, más o menos. Y este es el río La Pasión. Un río muy grande. Un río muy grande aquí en Sayaxé, Petén. Ahí podemos ver que ya están llegando a la otra orilla. Donde van a descargar los vehículos que lleva. Y ya luego, entran, ingresan otros vehículos más. Un río más rápido, porque ya están llegando a la otra aca, pero finalmente te van a formar con un gel. емnado correspondiente. Muy bien, porque ya la falta de fe, todo lo usaremos con una llave transición. Unיו mucho lunes. Y no nos salientes. Las penas y el dolor, y esperamos la gloriosa mañana, cuando todos nos hemos de reunir. Ahí estamos viendo que ya están ingresando otros camiones que vienen de allá para acá, van a cruzar el río. Por vehículo pequeño cobran como 15 quetzales, nosotros pues en esta oportunidad no vamos a cruzar un camión de esos, me imagino, yo habría de pagar como unos 40 quetzales por cruzar de allá para acá. En dólares estamos hablando que serían tal vez unos 5 dólares aproximadamente por cruzar de allá para acá, y dos por cruzar un vehículo pequeño. También cruza gente, ahí vemos como los están acomodando ya para poder venirse nuevamente para acá. Ahí podemos ver una lancha que cruza gente también. Cuando la gente no quiere esperar el ferry, se van en la lancha. El ferry más que todo es para los vehículos, pero sí a veces se ha visto cruzar gente también en el ferry. El día tercero resucitó, el día tercero resucitó. Y victorioso es Jesucristo, de la muerte resucitó. Y victorioso es Jesucristo, de la muerte resucitó. Resucitó, resucitó. El día tercero resucitó. Resucitó, resucitó. El día tercero resucitó. Porque el vive tengo vida eterna, porque el vive yo me voy con el. Porque el vive tengo esperanza, porque el vive. Aquí en este momento vemos que acaba de venir un trailer también que viene bien cargado. Esperando el ferry. Allá como pueden apreciar, dice Sayakshin. Y otra publicidad, verdad, que valga la propaganda. Jejeje. Bueno, vamos a ver y dale ver. Es una publicidad. Vamos a ver el porro de la muerte. Y ya tenemos que ir. Vamos a ver y dale ver y nos vamos a observar. Veamos. Para ver que el pueblo de Sayakshin. Esta es la entrada viniendo. como cuando uno viene de allá de flores nosotros entramos por soban la otra entrada hacia acá sería viniendo por dos por flores pasando pasando la libertad de tengo ahí vemos que viene el ferry de nuevo con los camiones no se trajo muchos por el peso como les digo cuando cuando ya cuando son carros pequeños y trae varios pero como en esta ocasión son vehículos pesados verdad sólo vemos que trae 33 camiones allá dejó otros pendientes y todos se ponen a hacer sus colas para poder pasar nos comentaban que a veces se descompone el motor del ferry hay que esperar hasta dos horas para que lo arreglen o depende que que sea cual sea el problema que haya hasta tres o cuatro horas han tenido que esperar para poder arreglar el ferry que puedan pasar los vehículos hay vemos que ya está descargando es bien fácil es bien práctico ya tienen ya tienen la práctica para poder pasar sólo llegan nomás y se van yo la primera vez que me subí en ese ferry apague el vehículo pensando de que íbamos a tardar ahí bastante que si fue más lo que me tardé arrancándolo nuevamente ya descargó y ahora les van a hacer señas ahí viene el vehículo en el vehículo de transporte pesado con toda su carga pues para todos nuestros amigos y hermanos que nunca han venido por acá por sayaxé petey así es como cruzan de un lado a otro este río tan bonito tan grande un río que viene desde México divide parte de México con Guatemala no existe puente aquí entonces atraviesan así es como atraviesan los vehículos los vehículos los vehículos el río de un lado a otro vemos que por el peso de ese camión de ese trailer sólo a él se lo van a llevar me imagino yo que por lo menos uno sus cien quetzales le estarán cobrando a él a ellos vemos que los otros camiones ya no pudieron ingresar en otros vehículos y ya están esperando ya otros vehículos para poder ingresar al ferry poder venirse para este lado y ya están esperando ya otros vehículos para poder ingresar al ferry poder venirse para este lado hoy es un día no muy caluroso aquí normalmente hace bastante calor vemos que el cielo está parcialmente nublado ahí es donde supuestamente está el sol vemos una nube bien espesa bien fuerte bien oscura tapando el sol y se mira fresco está fresco podemos disfrutar de un clima muy sabroso aquí en este lugar donde es muy muy caliente espero que les haya gustado esta experiencia aunque por esta vez nosotros no vamos a cruzar me hubiera gustado mostrarles como como es para cruzar pero realmente es más bonito verlo desde acá ver el paso desde acá porque ahí ya uno en el vehículo ya no lo dejan descender para hacer nada entonces es mejor verlo desde acá es más bonito ahí podemos ver una lancha miren que bonita esto es Sayakche acá en Petén que Dios los bendiga hermanos no me gustas te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Mis queridos amigos que siguen este canal, que siguen mi canal de YouTube? ¿Cómo están? Gracias a todos los suscriptores, todos los que se han suscrito a mi canal Muchas gracias por sus comentarios Gracias por seguir fielmente mi canal Dios les bendiga a todos mis seguidores acá en el canal de YouTube En esta ocasión les estoy saludando desde acá De un río muy hermoso, como ustedes pueden ver De un río muy lindo, muy grande Este río se llama La Pasión Río La Pasión aquí en Sayacche, Petén Sayacche es un municipio de Petén aquí en Guatemala Sayacche está ubicado a 410 kilómetros aproximadamente 410 kilómetros de la capital de Guatemala Imagínense una larga distancia Recorrimos muchos kilómetros para llegar aquí a Sayacche, Petén Estamos en un clima muy caluroso Generalmente aquí hace mucho calor Pero en esta ocasión hay un clima agradable Aquí en la ribera del río Está agradable Un aire muy fresco, una brisa fresca Aquí estamos a las orillas del río La Pasión Escuchando el sonido del agua Mucha gente por acá Paseando con su familia Disfrutando un poquito Y para mí es una bendición saludarles Mis queridos hermanos, mis queridos amigos Les he compartido videos de otros lugares Algunos videos de diferentes ríos Aquí en Guatemala De lagos, de la playa Saben que aquí en Guatemala somos muy bendecidos Hay muchos ríos, muchos lagos, muchas playas Hay mucha agua Tenemos la bendición de disfrutar aquí en Guatemala De estas bendiciones de parte de Dios De el hermoso paisaje Hay una bendición grande aquí en Guatemala Y qué bueno compartirlo con todos ustedes Así es de que desde acá de Petén Un saludo para ustedes en cualquier lugar del mundo Donde estén viéndome Donde van a ver este video Y recuerden siempre Déjenme sus comentarios Qué les parece Yo creo que muy bonito, ¿verdad? ¿Sí? Así es de que Dios nos los bendiga Un abrazo para todos Y recuerden que la gloria sea siempre para nuestro Dios Porque todo esto que disfrutamos Son bendiciones de Dios Es Él el que hizo todo esto para nosotros Él es el que formó todos los ríos Los mares, los lagos Todo, todo lo hizo Él Como bendición para usted y para mí ¿Sí? Así es de que disfrutemos de esto Que Dios me los bendiga Cuídense mucho Déjenme sus comentarios Gracias por suscribirse a mi canal Y también pueden activar la campanita Abre las notificaciones Para que siempre que publiquemos algo Que sean los primeros En poder ver nuestras publicaciones Que Dios me los bendiga Les aprecio mucho Gracias por su cariño Para nuestro ministerio Les amo el amor de Cristo Un abrazo para todos Bendiciones Nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Bueno, mis queridos amigos Que Dios me los bendiga Ha sido un privilegio hermoso para nosotros Para mi esposo Henry Y para mí Compartirles este bonito video Desde aquí De Sai H.P.T. Gracias por sus likes Por sus comentarios Gracias por suscribirse a mi canal Y recuerden si no estás suscrito Por favor hágalo Suscríbase a mi canal Active la campana De notificaciones Y déjeme su comentario Un abrazo Y muchas, muchas bendiciones De parte de Dios para ustedes Hasta pronto Que Dios me los bendiga hermanos Hasta pronto Victorioso es Jesucristo De la muerte resucitó Victorioso es Jesucristo De la muerte resucitó Resucitó, resucitó El día tercero resucitó Resucitó, resucitó El día tercero resucitó ¿Jazul De la muerte resucitó ¿Jazul de la muerte resucitó De la muerte resucitó